Esta es la visita al piso en alquiler en Frances-Massia con calle Contour-Jay. Es un piso de 93 metros cuadrados, recién reformado, que consta de tres habitaciones, todas con armarios empotrados, carpintería de aluminio. El precio del alquiler ahora mismo es de 1.200 euros. También tiene armario empotrado en la entrada. Tiene dos baños completos, también reformados. Uno con plato de ducha y el otro con bañera. Dentro del precio del alquiler va incluida la cuota de comunidad y el IBI. Y también la calefacción. La cocina está toda reformada también. Incluye algunos electrodomésticos. Tiene una puerta corredera que comunica, una ventana corredera que comunica comedor y salón. Aparte, en la cocina tiene la nevera y el microondas que también están incluidos dentro del gasto de alquiler. Y acceso al lavadero. Con el tendedero. La calefacción es central. La calefacción es central. Aquí está la terracita de 5 metros cuadrados. La patio interior, muy tranquila, muy agradable. Muy luminoso todo. Desde aquí pasamos a la habitación principal que está en suite. Que también tiene salida a la terraza. Esta tiene dos pequeños armarios. Y además tiene el cuarto de baño con bañera. La tercera habitación es una habitación individual que se puede usar como vestidor o realmente también como habitación. Aquí tiene un armario empotrado muy grande. Pero cabe perfectamente una cama individual. También se puede usar como despacho. Bueno, esperamos que les haya gustado. Esta es la visita al vídeo de 93 metros cuadrados más terrazas. Tres habitaciones y dos baños. 1.200 euros. Todo incluido. Gracias.